¿Qué es la Proética de la Proética? Para llegar a este momento es muy importante, estamos acá con el equipo que ha venido trabajando en los últimos meses en asuntos de pobreza y corrupción y pensamos que podemos avanzar muchísimo y podemos colaborar muchísimo en los programas que ya existen y sobre todo en este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de reestructurar los programas sociales. Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es muy importante no solamente contar con el apoyo de Proética para identificar los problemas, sino sobre todo para diseñar las soluciones. Como bien señalaba, Cecilia, se trata de un esfuerzo de construcción de ciudadanía y de una relación más horizontal entre el Estado y los receptores de los programas sociales, en el caso particular del MIR. Gracias. Gracias.